Pues nada, nos vamos a ir a Google y vamos a escribir Razer Synapse Una vez que hayamos escrito Razer Synapse, vamos a irnos a la segunda opción, la que diga Razer Synapse 3 Este es el programa para poder regular y controlar tus colores RGB, ya sea del teclado o del mouse Si aún no sabes cómo agregar un color o un efecto, no te preocupes, te dejo aquí abajo en la descripción del video uno de mis videos donde explico todo Una vez dicho lo anterior, vamos a irnos a efectos más locochones, más específicos, porque pues ustedes me lo estuvieron pidiendo Primero que nada, nos vamos a ir a la parte inferior izquierda y vamos a darle en Estático Una vez que nos dé en Estático, ya se habrá agregado lo que es el efecto y nos va a aparecer en la parte superior izquierda el color de Estático Y cabe destacar que no cambia el color, simplemente es Estático, si es un morado es morado, rojo, rojo Puedes explayarte, o sea, tu infinidad es tu mente Ahora bien, vamos a hacer un cambio más radical, vamos a ponerlo mitad rojo, mitad azul Que se vea bien llamativo, para que nos demos cuenta como cambia, vamos a ponerlo mitad azul Ahí me encanta el azul, le vamos a dar en guardar Y la otra mitad la vamos a poner en rojo, así rojo vivo, rojo quémame los ojos, quémame la retina Y vean, se ve chingón, o sea, se ve chido Ahora bien, chicuelos y chicuelas, vamos a irnos con el siguiente efecto que es ondulación Ya saben, le damos en el ojito y se apaga y le damos en guardar Una vez que eso, le vamos a dar en el ojito igualmente en ondulación Bueno, ya tenemos activado el efecto de ondulación Y bueno, vamos a ponerlo mitad y mitad para que sea bien llamativo Mitad y mitad, por ejemplo, un mitad rojo Un mitad rojo, porque hoy andamos bien rojos Vale, un rojo junto con un amarillo Vamos a poner un amarillo A ver, a ver, a ver, a ver Amarillo, perfecto, lo vamos a dar en guardar Y quiero que chequen como cambia Quiero que chequen como cambia ¡Wow! Empieza desde rojo Empieza desde rojo y se va difuminando a un amarillo Se ve genial, eh, se ve genial Cómprate este teclado, hermano Cómprate este teclado Yo creo que esto merece un like y una suscripción Muy bien, chicos, ahora vamos con el siguiente efecto Que es uno de mis favoritos Que es conciencia del entorno Primero vamos a apagar este de ondulación Y vamos a activar el de conciencia del entorno Este está genial Como su nombre lo dice Esta cosa tiene como inteligencia artificial Como que ¡Pum! ¡Eso es imposible! No solo te equivocas sino que eres torpe Bueno, primero que nada vamos a seleccionar todo igualmente Como una paleta de colores y le vamos a dar en guardar ¡Ojo! Cuando dice conciencia del entorno es que cuando tú, por ejemplo Estás viendo una imagen de color azul Tu teclado cambia esa imagen de color azul Si estás viendo algo de color rojo, cambia color rojo Por ejemplo, vamos a ver una imagen de color rojo Chequen como cambia color rojo Rojo y blanco, eh Rojo y blanco Ahora vamos con un azul que pues es mi escritorio Se ve genial, chicos, se ve genial Vamos a otro, por ejemplo Vamos a poner un verde aquí Que estamos Vamos a poner un verde y un rojo Que está ahí Chequen como cambia Chequen como cambia Se pone verde y blanco Porque son los colores que más predominan en la pantalla ¡Wow! Vamos con el siguiente efecto que es medidor de audio Otro de mis favoritos Vamos a seleccionar todo y le vamos a dar en guardar Una vez que ya la tengamos en guardar Vamos a poner un rolón y bailar unas cumbias bien locochonas ¡Bien loco! Vamos a poner esta canción que tengo aquí Y chequenla Está muy chida Como pueden observar, chicos Cambia de color cuando ustedes ponen una canción Si gustan, ponemos otra para que chequen cómo cambia Vamos a poner ahora esta Vean, vean Cambia una after party Chicos, chicuelos, hermanos míos Sangre de mi sangre Vamos con el siguiente efecto que es luz estelar Vamos a apagar este Y vamos a activar el de luz estelar Ese me encanta a mí Me encanta porque me recuerda pues a las estrellas Por así decirlo Chequen cómo cambia Como si fuera una noche estrellada Muy bonito, muy bonito la verdad Este está muy bonito y genial Y podemos cambiar igualmente los colores O el tipo de cómo van parpadeando lo que son los teclados Perfecto, vamos a ver Por ejemplo, vamos a cambiar A todo que sea un color azul Porque a mí me encanta Les digo que me encanta mucho el azul Y pues nada Vamos a poner un azul Ahora vamos a poner que sea un poco lento Para que sea tranquilo Relajado Todo tranquilo, hermano Todo tranquilo Vean, vean Uh, uh, uh Uh, la, la Uh, la, la, señor Francis Y como no Todo relajado Tranquilo Bien matadas Las estrellas Bueno chicos Este es el efecto de luz estelar Igualmente el límite es tu imaginación Podemos poner cualquier color El sinfín de colores Por ejemplo, podemos poner otro color Que pues podemos poner varios Por ejemplo, una combinación de dos Vamos a poner aquí un No sé, un rojo Con un morado De hecho está muy en moda Lo que es los morados, eh Para lo que es este Los gamers Vamos a darle en guardar Y vean como cambia Eso se ve genial Se ve genial, eh Díganme que no se ve genial Da like si te está gustando el video Vámonos con el siguiente efecto Que es reactivo, chicos Una vez dicho lo anterior Activamos el efecto de reactivo Ya saben, ojito Y seleccionamos todo Y le damos en guardar Bueno Vamos a seleccionar, por ejemplo Que sea mitad y mitad igual Pero ahora de arriba Para abajo Vamos a seleccionar color Por ejemplo Yo quiero esta vez Un verdecito Un verdecito Porque también se ve chido Y abajo vamos a poner otro color Que sea Un azul claro igual Perfecto Ahora quiero que cheque Presionamos las teclas Y arriba todo va a ser verde Todo es verde Y abajo debe de ser azul Y abajo es azul Verde azul Verde azul Verde Y no se juntan Ni se mezclan los colores Mitad y mitad Si quieren tener su teclado así Si lo quieren apagado Y nada más que prenda Cuando ustedes quieren Teclear algo Pues está genial este efecto Ahora bien Te voy a enseñar El truco definitivo Para poder explotar Tu teclado Razer Y es Y es Tu teclado Y es